Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte hoy martes 5 de septiembre aquí en este tu canal. O bueno, pues si me estás viendo unos días después, no importa, está comenzando el mes de septiembre y con él tenemos que renovar nuestra canasta mensual. ¿Me vas a decir por qué hasta el 5 Miriam? Bueno, pues porque te recuerdo, si eres nuevo en este canal, que aquí amamos los Project Pan y yo la rotación de mi maquillaje la divido en dos partes. Del primero al 15, por esta ocasión estoy usando el Project Pan porque por ahí del veintitantos, como 22, 23 del mes me toca hacerles actualización. Y del 15 al último de septiembre, pues vamos a usar estos productos de la canasta mensual. También quiero abrir un paréntesis para contarte que por esta ocasión me traje todos mis productos aquí en mi maletín porque ahorita terminando de grabar este video, les voy a grabar un video precisamente de probando productos por primera vez. Así que como ya los voy a usar, pues los voy a dejar aquí dentro de la canasta. Así que aclarado esto, espero que te quedes, que te emociones conmigo así como yo de probar estos productos y derrotar nuestro maquillaje. Vamos a empezar con orden de aplicación y lo primero que voy a usar es este primer de Natura porque pues caduca en el 2023 y por acá decía. Y mi amiga Lu, aquí está, me dijo que este producto en específico me dijo úsalo, no lo guardes porque este producto sí tiende a caducar o a cambiar su fórmula en cuanto vence su caducidad. Así que lo vamos a empezar a usar. Yo lo tenía muy a gusto ahí guardadito, pero pues bueno. También vamos a probar esta base porque también caduca el siguiente año y pues vamos a ver. Yo estoy segura que me va a gustar. Es muy fluida, es ligerita como a mí me gustan. He visto reseñas y bueno. Te recuerdo que estos son algunos hace un tiempecito. Si tú no has visto ese video, te lo dejo aquí arriba como video sugerido. Así como si no te has suscrito, pues hazlo también. Dame la oportunidad, dale clic al botón de aquí abajito, activa las notificaciones y dame la oportunidad de conocer este hermoso canal y conocerme a mí, tu servidora. Así que vamos a seguir. Después de eso que sí. Ah, también voy a meter esta base. Esta base ya es viejita, pero también la quiero empezar a usar porque mira, se oye medio huecona. Aunque no la he usado mucho, pero pues se oye hueca. Así que la vamos a usar. Se me olvidó traerme polvos para sellar el rostro, pero pues ya sabes que no tengo muchos. En esta ocasión quiero usar el, este, para ver si me puedo terminar ya ese de Mary Kay, que está dentro de mi proyecto, que aunque no me gusta mucho para el rostro, ya me lo quiero terminar. Así que ese yo creo que ese es el que voy a usar. Después nos vamos a pasar a los correctores. Correctores solamente metí uno y es este de Beauty Creation. También lo vamos a probar apenas. Este es en el tono C6. Creo que me queda este. Pues no sé, pero yo lo veo como salmón. No lo he probado. Te recuerdo que tengo bastantes cositas ahí que yo. Algunas son nuevas, otras son usadas, pero yo no los he probado. Así que, pues estamos haciendo, vamos a hacerles esos videos. Y este producto ya tiene varios meses ahí dentro de mi colección. Está, el empaque está precioso, pero yo aún no lo pruebo. No te puedo decir si funciona o no funciona. Después de iluminador metí dos. Metí este iluminador líquido que me gusta muchísimo. Te voy a estar haciendo swatches de todo lo que pueda. Es este doradito. Por lo general lo uso abajo de la base como primer, pero en esta ocasión lo quiero usar como iluminador, como lo que es en los pómulos. Mira, da un reflejo tan, tan bonito. Y la verdad es que a mí me gusta. Poniéndote poquito y difuminándolo bien, porque si te echas el chorrón, pues obviamente te va a levantar la base de maquillaje y se te van a hacer parches, pero aplicándolo con un poquito de delicadeza queda muy, muy bonito. Y este es en el tono Isla. Hay uno que es muy, muy rosa y hay uno que es muy plateado. Yo la verdad es que si se me terminaría este, sí lo volvería a comprar. Pero los otros dos tonos no creo. No creo que le queden a mi tono de piel o para lo que yo lo uso. Ahora vamos a usar también este que es en el número cuatro Moonstone. Es un iluminador de Adara, que este sí para que veas le ando batallando como para encontrarle el modo, porque se me hace muy blanquisco, muy gisoso, pero ya difuminado, pues como que ya le empiezo a agarrar amor. Mira, es muy, muy tenue. Pero pues ahí vamos. Ahora, de contorno solo metí uno, que es este de Milani, que es, me encanta, porque no es muy, muy oscuro. Mira, a mí me gustan así, que a penitas se ven, noten un poquitito más oscuros que mi tono de piel, pues para que el contorno no se vea tan cargado. Te recuerdo que tenemos varias listas de reproducción donde tenemos Proyecto Pan, que no está mensual, maquillajes, colaboraciones, recetas, blog. Échate un clavadito por aquí por el canal, porque seguramente alguno de nuestros videos, pues te van a entretener, te van a gustar o seguramente te van a aportar algo positivo. Algo que también fue un regalo y a mí me encanta es esta paletita de Sanille, que la metí. Con esto no necesitas nada más. Son cuatro rubores que están bien, bien pigmentados, así que por eso no les he borrado las huellitas, porque con un poquitito tienes. Yo pensé que este era un contorno, pero no todos son rubores. Mira. Y no son polvosos, eh. La verdad es que hay productos de Sanille que te sorprenden. Y a mí me gusta mucho este. Y también hoy sí dije, ah, me voy a explayar. Hoy metí este de Coral de Bisú. Este es en el número 20, el famoso Coral de Bisú. No lo he usado porque hace dos años yo tenía uno de Lebel y dos de Mary Kay que eran idénticos. Ya saben que este es igual al famoso de Nars y pues todas las marcas económicas lo tienen. Entonces, quedé un poquito fastidiada de este tono, pero bueno, es hora de... Ya que regresó a mis manos, pues es señal de que lo tenemos que volver a ocupar. Ahora, vamos a usar... Ah, algo nuevo que sé, que les enseño, es esta máscara de pestañas de By Apple. Por lo general, yo me llevo esta bolsita a mi... A mi... La traigo en mi bolsa. Que, este... Hace tiempo les hice un video de lo que traigo en mi bolsa. Se los voy a dejar aquí arribita como video sugerido. Ya cambió, obviamente, porque pues ya evidentemente ya traigo esto y antes no. Si ustedes quieren que yo les haga un video de la actualización de lo que traigo en mi bolsa, díganme y con mucho gusto se los hago. Así que es hora de sacar este. Este ya me lo terminé. Ya no le queda nada. Ya no le puedo sacar nada. Y pues este se va a quedar como huerfanito. Este te deja unas pestañas preciosas. Parecen postizas. Mucha gente me pregunta que si traigo pestañas postizas. Y es esta máscara de pestañas, pero a mí me baja el rizo. Así que por eso la combino con otra. Ahora, entonces, esto siempre lo traigo en mi cosmetiquera. Vamos a agregar esta. Esta no sé si me baje las pestañas. Espero que no, porque primero me pondría una capa de este y después uno de estos. Así que les enseño esto porque este se va a los productos de terminarlos orgánicamente. Yo no abro más de una máscara de pestañas. Así que esto se va a guardar y ya no se los voy a volver a enseñar hasta que se termine. Espero haberme dado, espero explicarme de manera correcta. Ahora, primer. Primer de glitter. Este, la verdad es que la vida me cambió desde que descubrí el primer de glitter. Yo pensé que era un producto totalmente innecesario, pero no. La verdad es que sí y te sirve. Tú sabes que me encanta el brillo, pero te sirve para las sombras satinadas, para las shimmer, para las metálicas. Además, no necesariamente para el glitter. Así que en esta ocasión vamos a usar este y vamos a dejar descansar un poquito el de NYX, que lo traigo asoleado al pobre. Ahora, también vamos a ocupar este que es de HD de Italia, Super Clingy. Voy a ocupar, para cejas, voy a ocupar este, que fue un regalo de una amiga muy querida, que si no has visto ese video, también te lo voy a dejar aquí arribita como video sugerido. Y es un lápiz de cejas de Saison. Yo creo que sí me queda. Actualmente no tengo ningún lápiz de cejas porque, pues ya me terminé uno. No tengo otro y no pienso comprar otro en lo que resta del año. Porque estoy tratando de terminarme las sombras de mi pantalpale. Ahora, este. Este sé que lo he metido en bastantes canastas mensuales, pero ¿qué creen que no lo he usado? He visto que es muy viral, he visto que es muy bueno. Miren, ni siquiera le había terminado de quitar esto. Pero no lo he usado porque no quiero que se me ensucie. No quiero que se me haga cochinote como el que tengo de las pestañas. Así que, pues lo voy a usar. Lo voy a usar al menos para hacer un reel y ya después ya que se me ensucie. Ahora, voy a, tengo varias colaboraciones este mes afortunadamente, así que por eso metí este, el Shadow Silk de Clean Color. Y también metí este ruborcito que me tiene fascinada. Me encanta porque es súper tenue, nomás le haces así poquito. Pero si tú no tienes de estos, no te preocupes, con cualquier labial te, te... Con cualquier labial te puedes hacer un ruborcito en crema. Nada más te pones poquito y sirve que ocupas tus labiales que tienes, pues ahí rezagadas. Ahora, les voy a hacer un spoiler. Ya más o menos sabrán de qué tipo de maquillaje. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué porque este es rosa y yo debí agarrar el rojo. Pero bueno, voy a agarrar, voy a usar este ya que lo metí. También les invito a que vayan al grupo de Facebook La Vida Real de la Mujer Actual, porque durante el mes de septiembre estamos teniendo unas mecánicas de maquillajes todos los días. Maquillajes súper sencillos, desde un delineado loco, un maquillaje natural, la cara lavada, labios atrevidos, lo que sea. Ya sabes que allá te esperamos si eres mujer y pues es un grupo cerrado donde compartimos nuestro día a día. Productos terminados, canasta mensual, que si el súper, que si los hijos, que si el marido, que ve para allá. Créeme que allá vas a encontrar un espacio para expresarte, para ser tú misma y pues para pasar un ratito agradable. Así que voy a meter estos cuatro, cinco con el rojo. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por acá? Ay, una tragedia, les tengo que contar una tragedia que no pasó. Labiales. Vamos a usar este labial, que la verdad no le encuentro sentido. Es un labial blanco. ¿Qué es esto? Ah, es una mancha. Pensé que era un hongazo, pero no. Es un labial mate, es un labial súper seco. Es un labial que te deja una película blanquecina, como puedes ver. Pero, ¿qué te prometía este labial? Este labial, aquí dice que es un primer mate. Te promete, según esto, que si tú pones este labial, que es un labial cremoso, si tú lo pones encima, tu labial lo hacía totalmente indeleble y lo podías usar con el cubrebocas. Esto es una reverenda mentira. De verdad que sí. Así que si tú lo ves, no lo compres. De verdad que no. El labial, pues, en sí ya es mate. Pero no, no los vuelve indeleble, mira. Ni, mira, como puedes ver. Ni dejando secarlo, ni sellándolo con polvo traslúcido. No, esto no sirve. Esto simplemente es un bálsamo seco, blancuzco. Pero bueno, lo voy a usar. Y, pues, a ver hasta cuándo lo voy a usar porque no me lo creo terminar porque, pues, no sirve. Es un producto que no sirve y ni siquiera como bálsamo de labios porque es seco y te deja la película blancuzca como si la trajeras llena de pellejitos o de baba. Y, pues, no. Vamos a usar este que me encanta porque, pues, ya ha bienvenido el otoño, ¿verdad? Miren, este me fascina. Me gusta mucho para cuando no traigo nada en los ojos. Este de Mary Kay que es divino, divino. La verdad es que sí está precioso. Ay, no. Yo de verdad que no me puedo deshacer de mis labiales. Los quiero mucho. Solamente con gente de verdad que quiero mucho, 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 mucho. Ahora, este, el Taupetat, me está encantando. Este lo metí el mes pasado, pero la verdad es que me gusta mucho. Y cuando me paso de maquillaje de ojos, que es casi siempre, pues, recurro a este o al del Proyecto Pan. Este también me puede encantar. Fíjense que ya no uso tanto estos esmaltes, estos labiales. Antes yo usaba estos tonos bien locos, pero porque no me atrevía a ponerme sombras. A partir de que le perdí el miedo a las sombras y obviamente me fui por los colores súper encendidos, dejé mucho de lado estos tonos. Y siento que estoy rezagando muchos labiales de estos tonos. Así que les voy a empezar a dar la oportunidad. Y quizás para el siguiente mes empleé una semana sin sombras. Yo creo que eso voy a hacer. Una semana sin sombras para poder usar estos labiales potentes. Y pues que no se me vayan a echar a perder. Ahora vamos a empezar por la parte final, que es las sombras, que es lo que les gusta a muchas de ustedes. Y a mí también es lo que me gusta ver de mis compañeras. Y vamos a poner esta que se llama Tunder de Italia Deluxe. Ya sabes que estas a mí me arden los ojos cuando me las pongo, pero es una cosita nada más de tacto. Como que tienen alcohol. Pero de que son divinas, mira, ahí puedes ver. Son preciosas. El ardor se me quita a los pocos segundos. No me irrita el ojo, no me hace llorar. O sea, no sé, algo, simplemente algo no me cae bien. Pero no me pasa nada en el ojo. Ahora, vámonos con la parte más importante, que son las sombras. Y aquí sí estoy un poquito triste. Voy a usar esta de Italia Deluxe. La vamos a desempolvar. Esta me gustaba muchísimo cuando iba a trabajar a la tortería. La usaba bastante. Aquí se puede ver, mira, aquí ya incluso este morado le raspé al verde, al amarillo, al... O sea, todos los usé. La voy a usar. Es mate. Potente como ella sola. Mira. Y me encanta. ¿Ya ves? Entonces, esta, y pues ya la voy a complementar con los delineadores. La voy a complementar con el glitter. Voy a usar también esta de Cosmetic Lab, que también tienen ustedes una reseña. Se las voy a dejar aquí arribita como video sugerido. Quizá esta paleta ustedes ya no la pueden encontrar, porque fue una edición de Navidad. Pero es preciosa como ella sola, bonita como ella sola para el diario. Y también la tengo abandonada, porque estoy súper enfocada en mi paleta del Pantat Palette, que me tengo que terminar este año. Y es muy nudo. Si tú sigues mis videos, sabrás de qué paleta te estoy hablando. Y ya casi me la voy a terminar. Así que, pues, quiero usar porque... Es que tengo sucio los dedos. Déjame los limpios. Este, este, este. Mira. ¡Ah! ¡Ay! Espérate, espérate. ¡Ay! Casi se me va ahí ese vidrio. Se me iba a morir igual que la otra del, del, del Project Pan. Mira. Se ve súper bien, súper bien. Creo que no le hice bien su H. Pero mira. ¿A poco no está bonita? Duocromo. Bonita. Este me encanta. Este color me encanta. Mira nada más. Ay, no, a mí me fascina. ¿Cuál otro color me gusta mucho? Este color, este negro, también me encanta. Y solo me costó, creo que, eh, mira. Solo me costó, creo que, 100 pesos. Y la voy a usar porque yo me voy a terminar la de, la de la Pantat Palette. Ya, ya casi me la voy a terminar. Ahora, voy a meter esta Ariel, que no les he podido hacer la reseña. Pero ya la usé. Ustedes ya me vieron en una colaboración en Instagram. Y la voy a usar porque cuando mi amiga Lu, yo no la quería comprar. Pero cuando mi amiga Lu me la enseñó y me mandó los swatches, me enamoré de este rojo. Me enamoré de este rojo. Y yo dije, no, este rojo es perfecto. Es un rojo puro, intenso, mate, sólido. Y este verde. Y yo dije, esto es perfecto. Ay, ¿dónde está el verde? Para un maquillaje patrio. Bueno, aquí en la cámara se ve azul, petróleo. Lo voy a tomar en cuenta para el maquillaje. Pero es verde. Y si no, me voy a enfocar, me voy a apoyar en estas. Pero de que voy a usar este rojo, este rojo lo voy a usar. Y por último, voy a usar una paleta que se me perdió y me tiene angustiada. Porque no sé si ya no la tengo y es la de Amoros, la de Cielo Encantado. Les voy a dejar por aquí una foto. O les voy a dejar el video donde se las enseñé que la compré. Más bien, mejor les voy a dejar el video. Es una paleta rosita de Amoros, Cielo Encantado. La iba a regalar. No le he hecho ni siquiera un swatch. Nada más la he abierto para admirarla. Pero no le he hecho swatch. No le he hecho nada porque la iba a regalar. Se la iba a regalar a una amiguita. Pero a final de cuentas no se la regalé. Obviamente. Estoy segura que no se la regalé. Y ahorita no la encuentro. Entonces casi me da el tamafat. Porque no sé dónde pueda estar mi paleta. No tengo muchos lugares donde pueda yo tener botada mi paleta. Y además mi maquillaje pues yo lo cuido mucho. Espero no encontrarla hecha añicos. Pero bueno. Si es que la encuentro, meteré esa. Y si no, pues ya les actualizaré. Así que, pues me retiro. Les dejo un saludo muy, muy afectuoso. Un beso muy, muy grande. Déjenme aquí abajito en los comentarios cuáles son los productos que ustedes van a ver. Lo que me quieran contar. Cuéntenme si se van a hacer un maquillaje patrio junto con nosotras. Lo que ustedes me quieran contar. Ya saben que a mí me encanta leerlas y saber que estuvieron aquí. Si están aquí por primera vez, te pido me regales un dedito feliz. Y te suscribas. Actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo me voy a aprovechar para grabar el día de hoy. Y si Dios quiere, te veo el día siguiente en un nuevo video. Te recuerdo que te quiero mucho, 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 mucho. Gracias por tu apoyo, por tu espera, por tu, por siempre, siempre estar aquí, por tu lealtad, por ver mis videos de principio a fin. Te quiero harto, harto, harto. Bye, bye.